Bien, vamos a ver ahora cómo se utiliza la estructura según, la que en algunos lenguajes de programación conocemos también como case. En algunas ocasiones puede ser equivalente al sí entonces, pero su uso es más clásico y se usa más que nada cuando la cantidad de opciones está acotada y cuando tenemos claro qué hacer en cada una de las acciones. Entonces, vamos a poner un caso. Supongamos que le preguntamos a una persona de qué país es y de acuerdo a la respuesta nosotros vamos a informar cuál es su lengua nativa, digamos. Vamos a analizar entonces la estructura según. Hacemos un clic ahí y bueno, y ahí tenemos según variable numérica hacer. Opción 1, secuencia de acciones. Opción 2, secuencia de acciones. Opción 3, secuencia de acciones. Y tiene una condición de salida. O sea, si no se cumple ninguna de esas opciones, nos da otra posibilidad. Nos da para que nosotros coloquemos una opción cuando todo no se cumple. Entonces vamos a tratar de armar ese ejemplo que les decía. Vamos a poner ahí escribir en qué país nació. En qué país nació. Ahora lo ponemos en este signo de pregunta. Bien. Y ahí lo que vamos a hacer es leer la nacionalidad. ¿Ok? Entonces, según. Hay de esa variable numérica, pero debería funcionar con cualquier tipo de variable. Según nacionalidad, hacer. Si la opción es Uruguay, si la opción es Brasil, o si la opción es Estados Unidos. Vamos a escribir. Usted habla español. Vamos a hacer lo mismo acá. Usted habla portugués. Y acá vamos a poner. Usted habla inglés. Bien. Y de otro modo, no sabemos en qué idioma habla. ¿Ok? Vamos a tratar de ejecutar esto. ¿En qué país nació? Uruguay. Usted habla español. Bien. Podemos probar de vuelta. Ponemos aquí Brasil. Ah, usted habla portugués. Y bueno, vamos a poner cualquier cosa. No sabemos en qué idioma habla. O sea, estamos hablando de una estructura que toma valores precisos en este caso. ¿Bien? Uno podría también trabajar con valores numéricos. Fíjense que cuando nosotros pusimos por primera vez la estructura, acá nos decía variable numérica. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Sencillo. Por ejemplo, el clásico es tener un menú y de acuerdo al número de opción, hacer determinada cosa. No sé, pongámosle las vacunas, ¿no? Entonces, ¿qué edad tiene el niño? Y acá vamos a leer la edad. ¿Qué edad tiene el niño? Leer edad. Y según edad. Entonces, vamos a evaluar la edad. ¿Está? Entonces, si la edad, por ejemplo, es 5. Si la edad es 12 o si la edad es 50. Si la edad, pongámosle que es, no sé, un año. ¿Está? Entonces, acá escribir vacuna contra el sarampión. ¿Está? A los 12, creo que se da la BSG. Vacuna BSG. Al año, la de la varicela. Vacuna contra la varicela. Y de otro modo, no le toca vacunarse. ¿Está? Ok, probamos. Ahí viene, ¿cuántos años tiene el niño? Un año, vacuna contra la varicela. Bien, ¿cuántos años tiene el niño? 17. Está medio crecidito. No le toca vacunarse. ¿Está? Y así podríamos probar todas las opciones y veríamos que funciona. Lo importante es que esto es opcional. Esta parte de otro modo es opcional. Uno elige colocarla o no. ¿Está? Eso que quede bien claro. Bueno, vamos a seguir haciendo algunos ejemplos más con CASE. Esta es la parte teórica, más que nada. Es una estructura bastante útil, así que bueno, la van a usar bastante.